Buscando que hacer, sigue EJ, EJ ataca, no pudo el remate, Bachman tampoco, cayó sol Estituó al previo el lance Y mucha fuerza, mucho ánimo a quien es el dirigente de Bayamón y quien es nuestro dirigente de la selección nacional de Puerto Rico Ahí el ganazo de Renaldo Gato Tampoco, rebote del cubanazo ante todo el mundo, no pudo, tiene otra oportunidad, no Renaldo Benito, ante Angelito, Renaldo, a larga distancia, apunta Crawford, ante Brian González lo va llevando, poquito a poco, sigue Crawford, movimiento Renaldo, muy fácil Estructura al ataque metropolitano, sigue Boyd, a media distancia, no pudo, pero en modo salvador, en modo